¿Qué es el uso racional de la energía eléctrica? Tenemos un gran potencial sin duda y esta feria lo refleja desde la agricultura, la pesca, minería, el sector eléctrico. Se ve que se están haciendo esfuerzos en función de que eso sea así. Felicitaciones a los trabajadores que están haciendo esto posible.